3, 2, 1 Coco, El Castillo de Cristal, La Habitación, Condorito, Geotormenta y Línea Mortal son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio desde Anchor Sound Les doy la más cordial bienvenida, les doy las gracias y un saludo a nuestro productor Uriel Valdés y saludo al equipo Cinemanet completo el día de hoy. Algunas de nuestras personalidades del micrófono regresando de Morelia. Hablaremos de Morelia en otro episodio, pero hoy nos concentraremos en la cartelera y saludo a la general Alola, María Ramírez. Hola, qué gusto estar con ustedes hoy compartiendo, conviviendo y hablando de cine. Y compartiendo y conviviendo, efectivamente así es. Y por ello te digo salud. Parece uno de los cortos de huevos. Este Diana Gómez, arroba de Idalí, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta de estar hoy de nuevo aquí con ustedes para platicar muchas películas además. Así es, traemos varias cosas. Diana y finalmente Roberto Ortiz, ¿cómo andamos? Bien, aquí estamos. Perfecto, siempre breve, conciso, al punto y al grano. Vamos a empezar, si les parece bien, con el estreno de la semana, una película anticipada, una película con cierta polémica, una película que fue retrasada durante mucho tiempo, años en realidad, producida por Pixar, que se llama Coco y que tiene que ver con la festividad de Día de Muertos en nuestro país y que fue presentada como Premier Mundial en la inauguración del Festival de Cine de Morelia. Así es, esta película dirigida por Lee Unkrich y Adrián Molina. Ese sí está más fácil de pronunciar. Este, más bien, co-dirigida por estas dos personas y producida por Darla Anderson. Es una película que trata sobre Miguel y cómo su familia le ha prohibido a través de los años que él le guste la música, disfrute la música o inclusive toque música, ¿no? Pero él es un apasionado de la música y por cuestiones del destino se encuentra en este camino que lo lleva a la tierra de los muertos en donde él va a descubrir por qué su familia le ha prohibido la música a lo largo de los años y además de descubrir otros secretos que están por ahí. Y que no vamos a spoilear, ¿verdad? No, nada, no. ¿Verdad que no? Cero spoilers. Sin spoilers. Sí, ¿no? Cero spoilers. Miguel es un niño, nada más como para aclarar. Sí, Miguel es un niño. Miguel es un niño. Y él también está en búsqueda de este cantante que admira muchísimo, que se llama Ernesto de la Cruz. Que emula a Pedro Infante, ¿no? De alguna manera. Emula a Pedro Infante, pero hay un cameo de Pedro Infante. Pero también emula físicamente a estos malos de película de cine de oro. O sea, como corpulentos, como con esta fisonomía de un antagonista de película. De película mexicana de la época de oro. De película mexicana de la época de oro, exactamente. Es una película muy bonita. Creo que va a funcionar muy bien en México porque tiene muchos guiños a lo largo de la película. Muchas cosas que vivimos aquí, desde este tema del matriarcado en las familias, donde las abuelas y las bisabuelas y las mamás mandan. Creo que esto es muy importante. Tenemos las voces también de Gael García, que hace la voz de un ladronzuelo, de un timador llamado Héctor. Y también tenemos la voz de Marco Antonio Solís, que es Ernesto de la Cruz. Y hay otras voces por ahí, como la de Broso, el Wiri Wiri, Angélica María, Angélica Vale. Hasta Elena Poniatowska hace por ahí su participación en el doblaje en español de esta película. O sea, creo que estos guiños están muy padres. También la aparición de Frida Kahlo por ahí en algún momento. Pero es que no son guiños, o sea, más bien es una película que, como bien dices, tuvo una investigación de años. O sea, el equipo de Disney, de Pixar, cuando ya tenían en mente esta película, pasó por todo un proceso de investigación. Donde, por lo que entiendo, venían a Oaxaca a hacer como estos scoutings, donde se empapaban completamente de la cultura, ¿no? Tenían ahí ya su guía oficial de turistas y todo. Y entonces es como ellos van seleccionando estas cosas que tal vez en México ya ni siquiera quedamos por sentado, que son normales como dentro de la tradición del Día de Muertos y de nuestra cultura y de la composición familiar, en donde de pronto hay mujeres que se hacen cargo completamente de su familia, porque de pronto el papá por algún motivo falta o simplemente desaparece. Y entonces hacen esta investigación. Es que empezó en Morelia, la investigación. Bueno, yo vi que fueron a Oaxaca varias veces. Hace seis años. Y, de hecho, no sé si supiste que querían como comercializar el nombre de Día de Muertos. Sí, y no los dejaron. Y hubo una gran polémica, ¿no? Un escandalillo por ahí. Un escándalo, sí. Pero el tema de esto, perdón por la interrupción, fue que en el prólogo, desde el prólogo de esta película, que está animado con este papel picado, que también es parte de... De nuestras tradiciones. De las tradiciones. Pero además estaba el papel picado ahora que se hizo el estreno en Morelia. O sea, como que todo estaba, digamos, armonizado o estaba... Tematizado. Tematizado, pues. Entonces, en una animación de papel picado, inicia la historia de la familia de Coco, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a conocer por qué esta familia no permite que la música entre. Esta familia tiene un oficio de zapateros que viene de generación tras generación. Y, bueno, se esperaría, ¿no? Que el niño protagonista, Miguel, de esta película, pues fuera un zapatero, pero pues le gusta la música, ¿no? Y tiene un gran ídolo que es este Ernesto de la Cruz, ¿no? Y, bueno, ¿qué más? Es que hay dos conceptos diferentes por parte de ustedes. Tú mencionas que hay guiños y tú dices que no. Pero entonces, ¿cuál sería la explicación de por qué no son guiños si es otra cosa, ya, digamos, en la imagen cinematográfica? Es que creo que a lo que yo me refiero con guiños es, por ejemplo, en un momento, él está presentando, o sea, es que no quiero espoilerear, es justo como que no quería. Yo llegué a ver la película con este tema de ni siquiera vi un tráiler completo más que el primero, que era un teaser. Y a mí me pareció increíble llegar a verla así. Y sorprenderte, y sorprenderte. Exacto, o sea, incluso no sabía que eran zapateros, no sabía por qué se llamaba Coco, no sabía quién era medio villano, ¿no? ¿Sabes? Entonces me gusta sorprenderme en estas películas, sobre todo. Y creo que hay guiños porque en un momento llega una persona ahí presente y como, ¡Ay, Jorge Negrete, Pedro Infante, te presento a esta persona! ¡Ay, este, los chachalacos se llama un grupo musical! Este, ¿sabes? O sea, estos que sí son pequeñitos detalles que van a pasar desapercibidos para otras personas. Para el público internacional. Para otros territorios. Para el público fuera de México, realmente. Quizás en Latinoamérica sí permee de una manera más positiva. Entonces, como todo el tiempo nos están haciendo, o sea, referencia a cosas que vivimos día con día y que se vuelven normales, como menciona Diana. El tema es, también hay una investigación impresionante que creo que ha pasado en otras películas que nosotros no nos hemos dado cuenta. Claro. Que así son otros, pues otros países, otros territorios, ¿no? Sí, absolutamente. Disney y Pixar han tomado historias por todos lados del mundo y en cada lugar van a hacer la investigación. Y claro, termina siendo a través del filtro de los ojos principalmente estadounidenses que están detrás de estos proyectos. Hablaban de Moana, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, Moana o Mulán o lo que quieras, ¿no? Sí, exacto. Hércules. Así como en Hércules empieza con las animaciones del coro griego en estos vasos y demás, bueno, pues así empieza en el caso de Coco con el papel picado mexicano. Totalmente, totalmente. Y también creo que hay detalles muy relevantes para nosotros que evidentemente para otros territorios no lo serían, como el hecho de que esté el Buki o Marco Antonio Solís, que es de Michoacán también. Y Gael García, que su papá es de Michoacán también. Entonces, es claro, nació en Michoacán esta película. Ahí empezaron los creadores de esta película a idearla. Y además trajeron gente que es del Estado y la estrenaron en el Festival de Cine en Morelia. Aunque efectivamente tiene referentes de diferentes lugares de la República Mexicana. Sí. A mí me tocó estar hace unos años por parte de Cine Premier en Pixar. Fue mi primera y única visita a Pixar, lo cual fue verdaderamente impresionante, grato y demás. Y en el recorrido que nos hicieron por las instalaciones había un cuarto prohibido. Y el cuarto prohibido era efectivamente el de Coco, que estaba en el último piso y que apenas alcanzábamos a vislumbrar toda esta parafernalia de artesanía mexicana que tenían allí como referencia, sobre todo los papeles picados en el techo. No era parte de lo que tenían y piñatas y demás. Pero era un proyecto que justamente por el tema de la sensibilidad de nuestro país hacia las tradiciones, de repente no queremos permitir que sean los extranjeros quienes nos digan cómo somos. Bueno, ahí está Bruno Trave nada más para dar un referente. Que escribió, y escribió mejor que muchos otros, sobre cuál es la idiosincrasia de nuestro país. Y me parece que es interesante verlo desde una perspectiva diferente. Nosotros sabemos quiénes somos y también resulta interesante saber de qué manera nos miran los demás. Y también esto es parte de la globalización. O sea, ¿por qué el de enfrente no puede hablar de mí? Si en realidad somos uno, ¿no? O sea, no tiene, no importa quién hable de ti, sino que hablen de ti también. Creo que está, o sea, que hablen bien de lo que eres. Y creo que aquí demuestra muchos valores que tiene la familia mexicana. Y creo que eso es lo importante y lo relevante, sobre todo. Y una cosita que voy a decir también de Los Guiños, sale un cantante mexicano que se llama Camilo Lara. Hace un pequeño cameo. Él tiene un grupo que se llama el Instituto Mexicano del Sonido. Me gusta muchísimo, no es muy famoso. Pero me parece increíble que de hecho sale su personaje animado ahí. Y cuando lo vi dije, es Camilo Lara. Y él hace dos canciones dentro del soundtrack. Entonces, son esas cosas tan locales que en realidad como que para uno se vuelven relevantes. Pero justo creo que ahí también es parte de la problemática. Sí, bueno, no es como spoiler, pero sí está como muy redondo o bien bajado, digamos, la parte de guión. O sea, la parte de congruencia de esta historia me parece que sí está bien trabajada. O sea, tenemos creencias, sí, de por qué se pone la ofrenda de muertos. Cómo celebramos en un panteón este Día de Muertos. Nuestra creencia de que los muertos regresan a comer o a convivir con los vivos ese día. Esto de que haya un perro que es Dante, que es un Xoloscuincle, que según nuestras historias, leyendas, pues que es un perro que acompaña a los vivos, al inframundo, a otros mundos. Está esta bendición familiar que es muy importante para los mexicanos, ¿no? Que te la dé tú, pues sobre todo las mamás o las abuelitas. Estas despedidas breves. Las despedidas, sí, exactamente, ¿no? Breves, entre comillas. Y también, pues estos altares, ¿no? Lo que decía ahorita María de los mariachis. Incluso sale la chancla voladora famosísima, ¿no? Que está en los pósters que están inundando la Ciudad de México, por ejemplo. Por ejemplo, de Dante hicieron piezas aparte, como cuentitos, que se llama, creo que el almuerzo de Dante, que dura dos minutos y es como una especie de historia alternativa donde el perro se está robando una comida, ¿no? Entonces, pues son como otras piezas, digamos, para poder acercarnos a esta historia, que al final, pues por ejemplo, efectivamente de lo más atractivo que tiene es el soundtrack, o hay una canción que es la principal, que se llama Recuérdame, que nos contaban en la conferencia de prensa los directores, estuvo hecha, pues, o sea, fue compuesta exclusivamente para esta película, no fue retomada como algunas otras. Y pues bueno, hay otra parte que a mí me interesaba platicar, que tiene que ver con esta interpretación del apoyo familiar, pero ¿saben desde qué punto de vista lo tomé yo? A veces el apoyo o la cohesión familiar, en el caso de los mexicanos, sé que no lo quisieron ellos ver de manera negativa, pero te puede llegar a anclar al país cuando simplemente los cineastas, de los cuales probablemente vayamos a estar hablando más adelante en este podcast, se tuvieron que ir del país para poder llegar hasta donde están, ¿no? Entonces, si se hubieran quedado en su núcleo familiar, tal vez haciendo el oficio de su familia, nunca hubieran llegado a lograr lo que lograron, ¿no? Eso fue otra idea que a mí me surgió a partir de esta problemática que vive Miguel, al no poder hacer lo que le gustaba. Eso es muy fuerte. La verdad, no es parte como de lo que explícitamente está en la película, pero sí hay una parte que te puedes cuestionar, si no es el otro lado, ¿no? Que sea negativo. Finalmente, rápido, dentro del ámbito, universo de películas de Pixar, ¿cómo queda? ¿Está a la par de Toy Story? ¿Está abajo de Monsters University? ¿Por dónde la ubican más o menos? ¿Queda en el top ten? ¿Es una película convencional? ¿No parece una película de Pixar? O sea, ¿cuál es la sensación que les da? Yo creo que se dice complacencia. O sea, creo que somos mexicanos, creo que vamos a ser muy... Como está hermosísima es lo máximo, porque te estás viendo reflejado ahí. Pero la verdad, yo creo que llega un punto en donde se vuelve aburrida la película. Tiene muchas peripecias, ¿no? Así como que entra y entra aventura tras aventura. Sí, pero en un punto a mí me parece que está muy pesado. O sea, realmente se vuelve muy intensa. Creo que esa es la palabra. O sea, muy telenovelesca. Pero creo que con el final repunta un poco, pero no la pondría al nivel de Toy Story. O sea, yo la pondría más abajo que Toy Story. Sí, o sea, se ve que es una película que sus creadores quisieron mucho, que obviamente está muy publicitada, que llega aquí a México en un momento en el que todo mundo quiere que México recobre este valor que el presidente Trump le ha tratado de quitar a nivel cultural. O sea, tiene muchas situaciones ahí. Simplemente uno se la apropia. O sea, encuentras ahí a tu tía, a tu abuelita, porque al final los personajes también están trabajados de manera que sean sumamente creíbles, ¿no? Entonces, sí es una película valiosa, digamos, que también además habla de una historia de estas empresas, porque al final están abordando una cultura que los consume bastante, ¿no? De la cultura hispana o los mexicanos. Pero efectivamente, o sea, no sé si a toda la gente le pueda llegar a gustar por algo que no sea subjetivo. O sea, al final sí te conectas, pero pues porque es algo totalmente nuestro. Te puedo decir, para mí sigue siendo mi favorita, Mulán, ¿no? Así. Bueno, pero de Disney. Exactamente. De Disney, o sea, en este tema cultural. La animación es impresionante. Quisiera mencionar rápidamente que desde hace unos días en Cineteca Nacional se ha abierto una exposición, después de la exitosísima que se dedicó a Stanley Kubrick, ahora hay una exposición de Disney. Y son básicamente tres apartados y uno de ellos se remite a la producción Coco, de tal manera que ahí está la posibilidad de que el público pueda explorar el universo de Disney, ¿no? En esta incursión última, pero al mismo tiempo en otras incursiones que tiene que ver con el desarrollo de esto que se convirtió en una industria de la animación por parte de Disney. Y que efectivamente encontramos, ya que ustedes hablan de toda esta recuperación de tradiciones mexicanas, pues encontramos en el desarrollo de las producciones Disney pues personajes muy característicos mexicanos que tal vez obedecen un estereotipo, pero que finalmente ahí están. Solamente mencionaré una película de 1944 que se llamó Los Tres Caballeros, en donde estamos hablando de una época muy peculiar que tiene que ver con la guerra que está a punto de acabar y que hay dos prototipos latinoamericanos ahí como personajes, uno que se llama Pancho Pistolas, que es un gallo mexicano, y el otro que es José Carioca, que va a ser un loro brasileño, que van a congeniar, van a compartir con un tercero que es, por supuesto, el pato Donald. El gringo. Y esto en un contexto de lo que para la cinematografía mexicana va a suceder por estos años, que era la temática del llamado panamericanismo, esta idea, esta suerte de unión, de amistad, de estrechar los lazos con estos países de habla hispana. Muy bien, yo voy a retomar el tema de Los Tres Caballeros, Roberto, en un par de películas. Qué bueno y qué padre que está esta exposición en la Cineteca Nacional y que además como cosa y caso curioso, porque normalmente no sucede, el estreno de Coco a nivel comercial también empata con estreno de Coco en la propia Cineteca Nacional. En ese sentido de abrirse también hacia este tipo de expresiones. Ahora, vamos a pasar a otra película. Nada más reiterar que tanto Diana como María vieron la película en el Festival Internacional de Cine Morel en el día inaugural. Roberto, vámonos ahora con una película que se llama The Glass Castle, El Castillo de Cristal, de Destin Daniel Creighton. Sí, que es un guión basado en la novela homónima de Janet Walls. Ella se convirtió en una columnista de una revista neoyorquina importante y es una narración que se remite a partir del presente también al pasado. Entonces, se da ese juego narrativo de presente y pasado. Y ahí es donde creo que encontramos una de las fallas de la cinta, de que a veces no embona dramáticamente de una manera conveniente este paso de un tiempo a otro, del tiempo presente al tiempo pasado o viceversa. ¿Y a qué se remite esta película? Se remite a, bueno, la vida real que tuvo esta mujer, esta escritora, y que es la ubicación de ese pasado difícil hasta cierto punto traumático que tuvo ella, dos hermanas, un hermano, porque tiene una familia disfuncional. Tiene un padre que en principio aparenta ser como buena onda, ¿sí? Y después resulta que este padre pues es un alcohólico y cuando se alcoholiza se transforma. Y es ese tipo de padres que quiere cuidar, digamos, en su propio castillo de cristal a su familia para que no sea contaminada por este mundo burgués corrupto, porque finalmente apuesta también a que sus hijos, siendo pequeños, no incursionen en la educación formal, no vayan a la escuela, porque finalmente él considera que existen todos los elementos como familia unida para que esta familia por sí misma evolucione favorablemente e integre un desarrollo favorable en términos de lo que va a ser el paso de la infancia y la adolescencia y el convivio familiar. Esto, por supuesto, genera problemas en un momento dado en este paso de infancia a adolescencia en más de un personaje, entre ellos el de la escritora Janet Walls, de tal manera que en su presente y aquí es yo creo que lo más interesante tal vez en el abordaje posiblemente que deviene de la novela, que es cómo desde el presente se tiene que ubicar un pasado que es un lastre, pero que es a partir de ese pasado que se tiene que hacer la evaluación crítica para ubicar de qué manera altera, perjudica, lastima un presente en donde ella finalmente tiene ya otro tipo de vida que pudiera parecer desde el ámbito profesional y del ámbito íntimo, personal muy favorable aparentemente, de tal manera que es precisamente en el presente donde tendría que darse es el planteamiento yo creo que uno de los planteamientos centrales de la cinta esta especie de aceptación o de reconciliación con un pasado que ha sido traumático y en donde la escritora tendrá que definir si continuar con ese rezago y con ese recuerdo rencoroso hacia el padre o finalmente se abre todavía la posibilidad de un reencuentro favorable. Es en ese sentido me parece una película interesante pero que lamentablemente en su narración no logra cuajar muy bien estos pasos de un tiempo a otro y ahí es donde a veces el personaje de Janet Walsh creo que no es que se desdibuje pero no cobra una fuerza dramática verdadera. Debo decir que al final en los créditos finales pues encontramos que suele suceder en este tipo de cintas pues los rostros los personajes reales de ese pasado. De tal manera que solamente menciono para terminar cómo hay películas que están en esta línea temática y simplemente quiero abordar dos que nos remiten a estos padres a estas figuras que tratan de generar de instalar en la familia formas y estilos de vida que se contrapongan contra la modernidad social y ahí está la película de Costa Mosquito del 86 de Peter Wade y una más reciente que creo que comentamos aquí en podcast que es Capitán Fantástico de 2016 de Matt Ross que esta me parece interesante como premisa porque aquí estamos ante otro tipo de padre es un padre que vive en el bosque con los hijos y que prepara a los hijos tanto mentalmente en la lectura físicamente para que se conviertan realmente en seres que puedan defenderse desde un entorno pero él no quiere que aterricen en la modernidad ahí está pues este tipo de figuras paternas que tienen una forma de concebir la realidad creo que son dos personajes muy diferentes el de Capitán Fantástico que es ¿cómo se llama este actor famoso? Vigo Mortensen que además se llevó nominación al Oscar por esa película se llevó nominación al Oscar que tiene que ver con toda una concepción que creo que no está del todo definida y arraigada en el padre el personaje del padre del Castillo de Cristal ¿por qué? porque finalmente no solamente es un hombre alcohólico y es muy fácil decir sí, perdón la realidad es decir la vamos a diferir la vamos a rechazar pero perdón ¿cómo acomodas como proyecto a tu familia si te vuelves un padre irresponsable que ni siquiera lleva digamos la comida a la casa? me parece que ahí está como premisa interesante pero es una película desigual la que mencionaste también Roberto de Mosquito Coast Harrison Ford en el papel principal y River Phoenix en uno de sus roles que en paz descanse efectivamente y en el caso del Castillo de Cristal Brie Larson es el personaje de Janet justamente con el mismo nombre de la escritora de la novela Woody Harrelson es este hombre este padre no conformista y Naomi Watts también aparece en la cinta así que es una película que ya está en cartelera también para comentar estas películas que están todavía en estreno comercial pues tenemos pendiente una cinta mexicana un proyecto muy interesante a mí me pareció realmente interesante Roberto la habitación donde se está tomando una historia en un cuarto en una gran habitación de una casona en la Ciudad de México a lo largo de 100 años y esta historia que ha sido escrita me parece que esa es una de las cosas positivas de la película por una sola persona porque estamos también finalmente ante una antología de cortometrajes son ocho cortometrajes distintos que suceden supuestamente en el mismo espacio a lo largo de un siglo dirigidos por ocho diferentes realizadores hombres y mujeres y la cinta arranca con una historia en el porfiriato con una familia aristócrata un mexicano casado con una extranjera entiendo yo que es de Francia justamente la noche del 15 de septiembre de 1910 en la celebración del centenario de la independencia de México Roberto me parece que es una película muy ambiciosa Carlos y que efectivamente la publicidad de esta cinta menciona que es una especie no de resumen pero si de apuesta histórica de 100 años en nuestro país ahí está como proyecto ambicioso este planteamiento y en principio yo diría que como película de varias historias que van siguiendo una línea histórica a través del tiempo a partir de dramas individuales familiares o no es que me parece que como toda película repito de varios episodios siempre los resultados son desiguales porque son diferentes y lamentablemente no podemos encontrar propiamente una unidad aunque aquí exista no propiamente un hilo conductor pero si digamos una relación en lo que es el devenir histórico de una nación por eso las historias últimas me parece que son más crudas más violentas etcétera y creo que entonces en esta apuesta ambiciosa está también el pecado de la película porque entonces nos lleva a que algunas historias efectivamente nos remiten a esa macro historia de nuestro país como pueden ser sobre todo las dos primeras de los dos primeros episodios uno que se remite a los estertores del porfiriato porque si bien es cierto que estamos en la noche del festejo del centenario de la independencia ¿no? que se realiza en ¿cómo se llama? en el gobierno del porfiriato y bueno que esto tiene que ver con la construcción del ángel de la independencia de ese monumento también estamos ante y creo que es el planteamiento interesante de este episodio ante lo que va a ser digamos la decadencia inminente ¿no? porque también entra en escena más que la división las diferencias de clases que está perfectamente delineada ahí y el segundo episodio nos remite a lo que viene a continuación es decir solo tres años después nos remite a Victoriano Huerta y a lo que van a ser las luchas de facciones ¿sí? de un movimiento revolucionario que finalmente en estas luchas de facciones y de grupos y de líderes finalmente son intereses de grupo o individuales porque efectivamente el documento cierra con la muerte de un personaje histórico de la revolución de tal manera que ahí está la macrohistoria pero esta macrohistoria a veces se convierte en drama individual que nos ubica también situaciones de la historia de México que tiene que ver con déficits ¿a qué me refiero? que hay un episodio interesante que tiene que ver con este racismo ancestral del pueblo mexicano hacia el otro hacia el extranjero bueno sabemos de el racismo sabemos de esta manera de mirar con discriminación al indígena por ejemplo pero en este caso en un momento de la primera mitad del siglo XX pues está en un episodio en lo que es el rechazo a la comunidad China y es interesante este corto porque encontramos a tres personajes femeninos en esta habitación todas las historias es en la misma habitación claro con una escenografía diferente que es a partir de la visión de la realidad y de la ideología y del pasado histórico que tiene cada uno de estos personajes son tres generaciones una niña una mujer joven y una mujer ya anciana y así por el estilo ya nada más para terminar y dejar que las compañeras comenten encontramos Carlos sí porque no sé si estoy acaparando el micrófono encontramos también en estos dramos individuales la parte final que son creo que los episodios desde mi punto de vista más realistas y más crudos como pueden ser tal vez de los más logrados el de Iván Ávila Dueñas que son estos episodios que tienen que ver con la violencia de los niños de la calle y que tiene que ver también con también un mundo de una gran dificultad y que nos remite a este presente brutal que se vive en México que es la casona ocupada después del terremoto del 85 muchos años después por personas que lo mismo pueden ser desempleados emigrantes o que están tratando de rehabilitarse en una especie de gestión social para poder superar problemas y ahí es donde encontramos en estos últimos episodios me parece una realidad brutal terrible de este país que tiene que ver con la violencia porque efectivamente creo que es un leitmotiv la violencia en este país yo diría que el leitmotiv de la película Roberto sería la intolerancia vista a través de diferentes épocas estamos ante la intolerancia de este hombre ricachón y el desprecio que tiene hacia los empleados y algunos prácticamente esclavos porque dice yo a esa mujer la compré pero no solamente los extranjeros o sea justamente al inicio de la película me pasó que yo no no había investigado nada acerca de ella entonces la comienzas a ver desde esta época y resulta que la misma empleada que se ve que es mestiza pues empieza a hablar de los indios de manera despectiva y ahí a mí me daba la impresión de que la película pues sí me iba a hablar también de esta intolerancia o de estas desigualdades pero también originadas desde la persona que tiene pues la mitad de esta raíz indígena también es que está hablando de la intolerancia en todos los estratos sociales y en todos los estratos y en todos los en todas las las formas que podemos tener de ser mexicano ya sea sobreyundo avecindado mestizo lo que tú quieras toda esa este intolerancia Diana permea a lo largo de la película porque después también existe la intolerancia del que se revela en el episodio de la revolución mexicana y de qué manera existe esta suerte de vendetta hacia el que era tu amo y después vendrá lo que comenta Roberto en el caso de la comunidad china pero después en un episodio que tiene que ver por ejemplo con el 68 que habla está ubicado en octubre del 68 justamente unos días después de la masacre del 2 de octubre y en el día 12 en la inauguración de los Juegos Olímpicos y en una casa donde hay además una especie de contradicción una joven pareja con un bebé donde él pues se ve que trabaja del lado represor y ella estuvo inclusive es hasta ese momento una sobreviviente de las manifestaciones sociales de la época si siempre hay contrastes en esa habitación totales ahora a mí me parece que este episodio que nos remita al 68 es de los más desafortunados tanto en el manejo de la historia como en su desarrollo narrativo a mí realmente me parece que efectivamente hay una idea de manejar metafóricamente el trauma que deja un acontecimiento en el personaje principal femenino aquí y que por lo tanto este trauma nos remite a un trauma mayor que tiene que ver con la nación y un posible cambio y en estos cambios es donde me parece que se establecen los puentes digamos de un momento histórico a otro y me quiero referir a un episodio que es interesante y hasta ahí lo dejo nada más que tiene que ver con el momento del temblor en 1985 porque vemos a dos personajes femeninos a quien habita esa habitación donde vamos a ver en los ocho episodios a una serie de personajes de símbolos y llega a esa habitación una vecina que es una chica drogadicta que tiene conflictos con su pareja masculina y me parece que ahí al final al cierre lo que nos está indicando en esta debacle que fue el sismo de 1985 nos está remitiendo a esta idea que manejó Carlos Monsiváis en su momento después del temblor y ante la actitud solidaria de los mexicanos de la llamada sociedad civil y creo que esta historia está apuntando hacia lo que va a ser en un manejo social más libertario o de más apertura y de más flexibilidad tan solo por lo que se refiere a los derechos humanos en la postura de las diferentes vertientes en el manejo de la sexualidad y hasta ahí lo dejo ahora hay cortos no sé si están de acuerdo conmigo que son sumamente desafortunados que en el título llevan la penitencia Ernesto Contreras filma un corto que se llama Erotismo y es digamos lo más antierótico que pueda darse independientemente de su título Roberto es lamentable independientemente de su título a mí me pareció uno de los cortos más interesantes de la película porque me gusta la forma en la que está manejada el tema de la fantasía a lo largo de la historia cuando de repente parece que efectivamente caemos hacia esa complacencia de una historia de amor aparentemente imposible que finalmente se torna realidad resulta que posiblemente estemos viendo una cosa distinta a mí ese corto es de los que más me gustaron de la película el trabajo de Ernesto Contreras ahí hay una diferencia de opinión a mí me parece que el problema de este corto entiendo lo que tú dices Carlos es que perdón si vas a apostar al erotismo en tu narración que haya un principio de erotismo y ahí es donde encuentro el error a veces en estas pretensiones no sé si de producción o de dirección individual o la pretensión es el mero título a qué me refiero a qué me refiero a que contratan para el personaje principal de esta película ni más ni menos que a una presencia fulgurante cuando joven que va a ser integrada en el reparto actoral mencionan dos películas importantísimas de la cinematografía contemporánea por parte de Kieslowski que es la doble vida de Verónica y que es tres colores rojo Irene Jacob Irene Jacob la retoman ya si cuentona pero perdón parece anticlimático no porque no pueda haber erotismo en esa edad pero perdón que lo sepa manejar el director a eso me refiero cuando el corto me resulta sumamente decepcionante y desagradable ¿y qué te pareció la presencia de Irene Jacob? bueno es que no no se maneja convenientemente a eso voy muy bien pues bueno en esa parte no estoy de acuerdo hablando de las presencias internacionales de la película Roberto también estaría la de Kaori Momoi que es justamente la persona de la tercera edad la abuela del corto que mencionabas en torno a esta historia de la discriminación hacia la población china que entre su trayectoria larguísima pues llegó a trabajar ni más ni menos que con Akira Kurosawa en la película de Kagemusha por ejemplo y yo mencionaría que hay momentos ahí en donde logra captar esta fuerza dramática del rostro de esta mujer y de su comportamiento en el espacio de la habitación corporalmente como es un momento y hasta ahí me quedo en donde ella está desde el bacón tratando de establecer digamos como una comunicación al menos una tregua con personajes adversos que pueden digamos llevar a un cine trágico y me parece que hay ese tipo de cosas Carlos pero que son como momentos nada más fulgores es que encontramos momentos de buen cine pero en general creo que es una película sumamente desigual aunque importante en el contexto del cine mexicano a mí Roberto nada más para concluir esa parte no me parece tan desigual en los términos de que y eso lo vi hasta el final de los créditos que todas las historias están escritas por la misma persona que es María Diego Hernández es la que concibió esta historia este esta colección de momentos de pasajes a lo largo de la historia de México vistos desde esa habitación y también mencionar pues la diversidad de talento nacional y júzguelo usted mismo y júzguelo usted mismo claro estuvo dirigida por Carlos Carrera Daniel Jiménez Cacho Carlos Volado Ernesto Contreras Alfonso Pinedo Ulloa Alejandro Valle Iván Ávila Dueñas y Natalia Beristain y en el caso del reparto mencionar a Luis Alberti Osvaldo de León Cristian Ferrer Sofía Espinosa Noé Hernández Verónica Langer Úrsula Pruneda que participan entre muchos otros actores mexicanos en estas historias ahorita Diana que estás mencionando los directores creo que uno de los peores episodios en términos de dirección es el último el de esta directora Beristain porque ahí cuando se está manejando una realidad abrupta de estos personajes del México actual cuando se apela al falso documental es tan falsísimo que dices perdón cabe en otro momento no aquí por favor era innecesario demasiado explícito demasiado tácito para lo que nos gustaría haber visto pero bueno efectivamente como dice Diana creo que es una película que hay que ver creo que es un proyecto muy interesante y destacar también desde este lugar donde estamos grabando nuestros episodios de podcast Anchorsound fue la empresa que se encargó del diseño sonoro de la película y que es un trabajo además que estuvo con un patrocinio de Polonia así que hubo también trabajo desde allá la música de la película es justamente de un músico polaco que inclusive ha ganado el premio Oscar que es Jan A.P. Cachamarec y bueno esto habla de estos talentos que se pueden conjuntar en este tipo de coproducciones así que ahí está la película de La Habitación con estas ocho historias que maneja brevemente comentaré que también continúa en carterera la película con Dorito esta que es una producción sudamericana basada en un personaje chileno extraordinariamente popular de historieta que surge a partir de finales de los años 40 y que llega a ser tan importante y tan conocido que en toda Latinoamérica lo hemos tenido y el dato curioso que quería mencionar hace rato Roberto de Los Tres Caballeros era que el creador de Condorito justamente después de ver la película Los Tres Caballeros vio tan pobremente representado Chile porque además es un pasaje únicamente donde algunos personajes viajan por los Andes por los Andes que dijo yo voy a crear un personaje que esté reflejando lo que significa nuestro país en términos de idiosincrasia de cotidianidad de situación social y económica y crea a este personaje de Condorito basado en el Cóndor de los Andes que es también uno de los emblemas de la bandera de este país Pepo es el creador de esta historia y bueno trascendió a lo largo de muchas décadas y ahora tiene su versión cinematográfica la compañía que lo realiza es del Perú me parece que es una de las más importantes coproducciones y tiene distribución internacional a través de 20th Century Fox el pecado que yo vería de la película sería que al tratar de ser lo más comercial posible pues mete una historia que tiene que ver con extraterrestres naves espaciales referentes a películas internacionales como Top Gun o como Indiana Jones y demás dejando un poquito de lado al Condorito que conocíamos de la historieta en una versión completamente aséptica pulcra blanca limpia traslúcida para un público infantil cuando en realidad el personaje de Condorito quien lo haya conocido sabrá que tiene este tono vulgar es un personaje que se desenvuelve tanto en la cancha de fútbol como en los bares está también este aspecto siempre presente de la sexualidad en personajes como el de Yayita por ejemplo y que quedan ligeramente dibujados aquí sin embargo me parece que también es una ventana para que nuevas generaciones conozcan al personaje y creo que además lo hacen desde el final de la película cuando en los créditos nos ponen algunas de las viñetas conocidas de este personaje que en dos o tres dibujos nos pueden contar historias muy interesantes muy creativas muy simpáticas del ingenio chileno que se traduce en este panamericanismo que comentaba Roberto hacia todo nuestro continente y una pregunta porque también se publicó en México una historieta ilustrada si claro esta historieta trascendió por toda Latinoamérica había una caricatura caricatura no recuerdo yo recuerdo la historieta el cómic en el periódico en versión impresa de revista cosa que fíjate María las generaciones de hace diez nuevas generaciones que podrían ser jovencitos de diez quince años que están acostumbrados exclusivamente al miedo digital bueno ya no tienen el conocimiento de este tipo de historietas con este tipo de personajes yo inclusive cuando era niño y conocía a Condorito pensaba que era un personaje mexicano y bueno y el famoso plop con el que terminaba algunas de sus historias también aparece en algunos momentos de la película y que afortunadamente no es sobreutilizado por ahí encontrarán a varios personajes que son parte de su historia como por supuesto el personaje del sobrino así que ahí está la película de Condorito con el doblaje de Omar Chaparro en el personaje principal y que este doblaje de Omar Chaparro se hizo para toda Latinoamérica a excepción de Chile donde Chile tiene su propio doblaje para esta película y justamente ahorita la general me está mostrando la evidencia substancial de que efectivamente hubo una caricatura si yo recuerdo o sea no tengo muy claro muy claro ni cuándo ni dónde pero yo o sea seguro como que en el canal yo así conocía a Condorito que no sabía que era una tirada nunca supe que había tenido este tipo de presentación pues bueno ahí está la película de Condorito se llama Condorito la película que continúa en cartelera Roberto Ortiz también en cartelera está una película que apuesta a la magnificencia de los efectos especiales que se llama Geo Tormento sí creo que ahí es donde podremos encontrar los mayores logros o el elemento visual más atractivo para el público que le gusta mucho este tipo de películas hiper comerciales propias del género de la ciencia ficción en Hollywood en este rubro que hace muchos años se dio que tiene que ver con el llamado cine de catástrofe aquí estamos ante un futuro muy cercano que obviamente no va a ser así que es una de las cosas que yo me interrogaba en un podcast anterior con respecto a estos manejos de futuro en ciertas películas importantes de la ciencia ficción como puede ser 2001 Odisea del Espacio en donde encontramos que ese 2001 no podía ni iba a tener ni tuvo efectivamente esa realidad en ese año o como por ejemplo recientemente que vimos 2049 Blade Runner pues bueno faltan varios años para que lleguemos a 2049 pero perdón la realidad que nos muestra esta película por supuesto que no va a darse porque tiene que ver con manejos de la tecnología en el ámbito del espacio sideral entonces aquí en esta película estamos ante una premisa interesante me parece que tiene que ver repito con un año muy cercano pero es la organización y coordinación de varios países creo que son 8 entre ellos están bueno de los países más potentes económicamente y militarmente en el caso de Estados Unidos pero también está China y otros países más que establecen una estación espacial pero al mismo tiempo ante los cambios drásticos climáticos que tienen que ver con efectivamente estos trastornos del clima en donde encontramos lo mismo huracanes que ciclones etcétera bueno pues torbellinos existen satélites instalados alrededor del planeta que evitan que efectivamente estos digamos estos fenómenos naturales tengan un efecto lamentable terrible para muchos de los pobladores de ciertas zonas geográficas y por supuesto entra aquí el ingrediente del villano o los villanos de la película que es aprovechar ese manejo formidable para la protección del planeta ante lo que va a ser y ya parece ser que estamos viviendo esa realidad la adversidad del cambio climático es la posibilidad de manipular a estos a estos satélites para crear desastres donde a lo mejor pueden borrarse del mapa millones de como se llama de habitantes de diferentes áreas pero eso no importa importa la cuestión del poder eso está como trasfondo en términos de complot entonces bueno ahí está me parece una premisa que tiene que ver con estas cuestiones del cine estadounidense hollywoodense que ubica estas problemáticas de la humanidad en este caso como planeta ante un problema del cambio climático que es lo que sucede finalmente decía yo al principio que lo principal son los efectos especiales pero GeoTormenta apuesta clásico en este tipo de películas por el socorrido salvamento de último minuto no diríamos del último segundo porque así sucede verdad es efectivamente en esos últimos segundos donde se resuelve la situación a partir de este manejo tan subrayado por el cine de hollywood que es el individualismo del héroe y bueno ahí nada más yo recordaría que históricamente en el cine pues quienes apostaron a ese salvamento de último minuto bueno ni más ni menos que el mago del suspenso Alfred Hitchcock y ni más ni menos que el creador del abecedario del lenguaje cinematográfico que fue David Griffith y en donde efectivamente en sus cortos manejaba el suspenso y ese salvamento de último minuto bueno aquí está también reflejado y en esta cuestión de individualismo a ultranza donde tienen que lidiar problemas los hermanos para ver digamos si el mundo se puede salvar bueno ahí está también en esta película la integración de un actor mexicano sumamente exitoso en ciertas películas y claro la industria hollywoodense es consciente de eso y lo jala como en este caso eugenio derbez un científico de la estación sideral que pues tiene que hacer el papel de chistosito de la película y que bueno y precisamente ahí está por eso hollywood funciona muy bien porque como tú decías diana y como tú también esta cuestión de la investigación previa o de años para poder cuajar un proyecto como es este de coco el director de la película de Geo Tormenta o Geo Storm en su título original es Dean Devlin que era fue guionista y coproductor de las películas de Roland Eberich todo este tipo de películas de desastres monumentales que están por ahí por supuesto las dos versiones del día de la independencia por ejemplo quiere decir que como director no ha aprendido bien la dirección porque principalmente te digo ha sido ha sido productor Gerard Butler Jim Sturges Abby Cornish son algunas de las personalidades que aparecen en esta película Geo Tormenta bueno para terminar rápidamente con lo que tiene que ver con la cartelera comercial está todavía Flatliners Línea Mortal a Límite que es el título original versión 2017 es un remake de una película que tuvo su momento en 1990 era todavía parte de este espíritu ochentero que existía en el cine y que además en aquel momento estaba lanzando una serie de personajes que en la pantalla darían mucho que decir como Julia Roberts Kevin Bacon y Kiefer Sutherland principalmente pero también estaba William Baldwin uno de los hermanos Baldwin y Oliver Platt todos ellos continúan con una vida profesional hasta nuestros días ese fue el atractivo de aquella película entre otras cosas los grandes ¿cómo se llama? los ídolos juveniles de la pantalla las promesas las promesas y además el asunto de que en su momento Kiefer Sutherland y Julia Roberts además eran la pareja que no duraron no duraron tanto pero si tuvieron por ahí su momento bueno la película original y la película actual tratan sobre una serie de estudiantes de medicina que están intentando registrar qué es lo que sucede con la conciencia humana durante los momentos de la muerte física y quieren manipularlo y ellos mismos se someten como conejillos de indias en una serie de experimentos digamos prohibidos y que están al margen de su escuela de medicina que es lograr estar muertos cada vez ir aumentando el tiempo en el que están experimentándolo cada uno y ver qué tipo de experiencias podrían tener lo cual me parece súper interesante y atractivo lo fue en su momento y lo es ahora el problema con ambas películas es que desafortunadamente lo hacen desde una perspectiva completamente materialista y extraordinariamente superficial donde se quedan con la clásica imagen de la experiencia fuera del cuerpo donde te vas viendo a ti algunos quizás recuerden el pasado y en el caso de la nueva película vinculan toda esta experiencia de cercanía con la muerte con la culpa y la única manera de poder salir de este círculo tormentoso que viven después de la experiencia será en términos del perdón que puedan pedir a las personas que han lastimado en su pasado así que me parece como moralina bastante débil bastante flaca y lamentable que sea la forma en la que esta nueva película de Flatliners utiliza esta premisa bueno yo quisiera mencionar Carlos o retomar de nueva cuenta que a propósito de esta temática que tiene que ver con la experiencia más allá de la muerte inmediata que experimentan por ejemplo estos personajes que es desde Línea Mortal la primera una película reciente de de Netflix que se llama El descubrimiento Discovery con Robert Redford que es una película que tiene una premisa sumamente atractiva que es un científico encarnado por Robert Redford declara a los medios masivos de comunicación que hay se puede vivir otra experiencia que hay evidencia científica de una vida después de y esto genera ipso facto que millones de personas se suiciden en el planeta porque claro quieren vivir esa experiencia lo cual como premisa es sumamente interesante porque tiene que ver también con un contexto global en un planeta donde la desolación humana es una constante y entonces se trata de hurgar en un mundo más allá como premisa es sumamente interesante después en su desarrollo como historia la película fracasa y se vuelve una película sumamente decepcionante pero me parece que es sumamente atractivo el problema es no lograr sostener este tipo de premisas que resultan la verdad apasionantes interesantes y cualquiera quisiera saber un poco más sobre todo esto y bueno finalmente yo como referencia daría otras Roberto en una película ochentera proyecto brainstorm se trataba de poder capturar las experiencias grabarlas y que otras personas lo que ahora sería algo así como la realidad virtual pero viviéndola realmente y en algunos de esos casos uno de los personajes muere y queda esto registrado y algo similar sucede en la película strange days que se estrenó por ahí entre el final del siglo pasado y el inicio de este siglo en todos los casos creo que se quedan cortos para poder explorar esta temática que queda allí para ver si alguien la puede tomar de mejor manera Ellen Page Nina Dobrev James Norton decía yo que Kiefer Sutherland con un pequeño papel en esta película no está vinculado con su personaje previo participan en la cinta y Diego Luna también está allí ahí me parece que la presencia de Diego Luna es interesante porque está bien su interpretación y además tiene quizás el personaje más completo de todos los que están participando en este tipo de experimentos digamos que es el que más le funciona el que más mide las consecuencias de los actos y el más sólido de todos ellos pues ahí está línea mortal al límite Roberto para completar el programa tenemos algunos temas que comentar de la carterera cultural sí rápidamente Carlos quiero mencionar un ciclo y lo dejaría para la próxima semana porque si no este programa de estreno se vuelve un chorizo y sabemos que cuando es chorizo un programa pues el escucha nos corta hay un ciclo en Cineteca Nacional que me parece que hay que tomarlo muy en cuenta que se llama Todo Melville que se realizó con el apoyo del Instituto Francés y la Fundación Jean-Pierre Melville es un cineasta francés que nace en 1917 y por lo tanto el ciclo es un homenaje al centenario del nacimiento de este cineasta fundamental en la cinematografía francesa pero del cine en general él fue cineasta productor guionista de sus propias cintas se le considera el poeta de la represión ya hablaremos de eso la próxima semana y de cuáles son sus películas importantes todo todo Melville está presente en este ciclo y me parece que es una oportunidad única para que el público conozca estos cineastas que son realmente imprescindibles en el ámbito francés y además mundial y este es un cineasta tan importante sobre todo en lo que es el thriller policiaco y demás un amante del cine americano clásico etcétera que bueno ni más ni menos que estos jóvenes que van a integrar la nueva la francesa pues Jean-Luc Godard en una de sus películas emblemáticas que sin aliento lo integra como actor en el personaje de un escritor a este hombre que se convirtió en un emblema para más de una generación rápidamente nos vamos a una película Carlos que ganó el león de oro del festival de Venecia y el premio del cine europeo a mejor comedia una paloma reflexiona sobre la existencia desde la rama de un árbol una película bueno con producción entre Alemania Noruega Francia de 2014 de Roy Anderson de Roy Anderson ya habíamos visto en la cartelera alternativa cintas extraordinarias como canciones del segundo piso que recibió el premio del jurado en el festival de Cannes y un premio sueco importante hace cuenta que es el equivalente del Ariel pues a mejor película director guión fotografía en canciones del segundo piso y bueno está también películas del 2007 como comedia de la vida que también recibió el premio sueco a mejor película director guión bla 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 de tal manera que una paloma reflexiona sobre la existencia desde la rama de un árbol es nos remite de nueva cuenta a un cineasta sui generis que es muy importante conocerlo ¿por qué? porque es el cineasta que apuesta a la temática y a los personajes del absurdo y que en este absurdo nos está planteando la futilidad de la existencia humana este debate digamos si es que puede existir entre el que hacer en la vida o la inutilidad de la vida misma en su devenir de tal manera que Anderson reflexiona una y otra vez a través de pequeñas historias Carlos en este caso son como 39 mini historias son como sketches en donde el humor permea una y otra vez que es un humor a lo mejor efectivamente muy nórdico y a lo mejor muy lejano en ciertas no viñetas pero historias para nosotros cada una de estas historias podrían ser un corto en sí mismo separado de lo que es la película pero tienen que ver con las líneas narrativas de los personajes principales que son dos hermanos fracasados en la venta de una serie de productos en términos comerciales de tal manera que a partir de esa línea encontramos me parece a un director extraordinario no solamente por su apuesta fotográfica con respecto al manejo del espacio y los colores fotográficos lo mismo el gris el ocre que nos está remitiendo a una realidad un tanto digamos dispareja futil etcétera y también está el manejo de sus personajes etcétera y algunos episodios que son realmente sorprendentes extraordinarios y que por otra parte a veces nos remiten no solamente a la historia sino también a cómo estos personajes de la historia pueden ubicarse de manera un tanto disparada con una realidad actual absurda y ahí es donde me parece que encontramos a uno de estos diriedores sumamente extravagantes y yo diría que en sus narraciones de estos digamos cortos de estos digamos episodios en sí mismo como estrambóticos es realmente una película interesantísima que ahí está de un director que hay que conocer que se llama Roy Anderson Carlos Una paloma reflexiona sobre la existencia desde la rama de un árbol déjame decir cómo se escribe en sueco no pronunciado y finalmente Carlos pues invitar al público de Cinemanet a que no se pierdan el próximo viernes 27 de octubre a las 7 de la noche en la sala 10 de Cineteca Nacional una serie de películas que se van a proyectar en el día mundial del patrimonio audiovisual con una serie de cortos que son un verdadero manjar que ha rescatado que ha restaurado algunos que ha digitalizado la Cineteca Nacional y nada más voy a mencionar uno que no se lo deben de perder es un corto de los hermanos Rodríguez los hermanos Rodríguez que desde Estados Unidos estaban experimentando un sistema de sonido para integrarlo al celuloide es decir como banda sonora y que logran cuajar este sistema de sonido en la película Santa en 1931 pero si bien es cierto que Santa comienza a filmarse en las postrimerías de este año es digamos a principios de año que ellos y a mediados de año que ellos experimentan en una serie de cortos precisamente para para que puedan cuajar un sistema de sonido que pueda funcionar en la industria fílmica mexicana que va a ser muy importante para que efectivamente eclosione y surja y se desarrolle y sea exitosa la industria del cine mexicano a partir de los años 30 menciono nada más que este corto es posiblemente el único que se conserva de estos experimentos que hicieron en Estados Unidos los hermanos Rodríguez y que por triple por triple partida tiene una importancia extraordinaria por un lado el experimento sonoro como tal por otro lado se trata de una de un festival de caridad en Los Ángeles California en 1931 en donde se van a aportar una serie de dineros para apoyar a los damnificados del sismo terrible que se padeció en Oaxaca y que de eso finalmente va a tratar de hacer un registro Einstein que ya va a hacer su proyecto de filmación de que viva México en nuestro país el otro elemento importante es que aparece también la parte diplomática es decir el cónsul en Los Ángeles se firma en Los Ángeles este corto en ese momento que es Rafael de la Colina que es una figura sumamente importante en el ámbito diplomático mexicano que se convirtió en el embajador de México en Estados Unidos más adelante y el otro que es sumamente importante desde el ámbito cinematográfico histórico que es la presencia de actores escritores directores que van a hacer lo que brevemente inteligentemente en su idea de ganar los mercados mundiales por parte de Hollywood que fue crear las dobles versiones el llamado cine hispano donde se hace un segundo Drácula por ejemplo con Lupita Tobar y con actores que lo mismo era un argentino que un español que un mexicano con actores mexicanos el segundo Drácula el Drácula hispano fue con Lupita Tobar de tal manera que ahí están esos actores que se están integrando a la industria para hacerse estas dobles versiones y está lo mismo una de Lea Magaña perdón y un Tito Davison que una espléndida extraordinaria digamos de gran presencia Dolores del Río pues ahí está lo que tenemos como recomendación Roberto muchas gracias en la carterera cultural y en recuerdo brevemente y rápidamente lo que tuvimos en la comercial Línea Mortal al Límite Condorito Geo Tormenta La Habitación El Castillo de Cristal y Coco fíjate Coco el título más breve y el de La Paloma el título más largo General Alola María Ramírez muchísimas gracias muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos prontito y llegar hasta acá ¿verdad? sí síganme sí llegar hasta acá síganme en arroba general a Lola Twitter y en Instagram muy bien Diana Gómez hola nada más rapidísimo de Coco no quiero que quede la impresión de que estamos menospreciando un trabajo que en los mismos créditos se ve que intervino muchísima gente o sea es un gran trabajo y sí hay que ver la película desde su justa perspectiva mi Twitter es arroba de Idali muy bien muchas gracias Roberto Ortiz nos vemos la próxima nosotros les recordamos las redes sociales de Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com de Gonal Cinemanet Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 también en YouTube en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine cine y más cine Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet 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 Cinemanet